Segundo de silencio para los criminales y terroristas que nos quitan la libertad. Estas fueron las palabras del presidente Daniel Novoa luego de haber expresado un minuto de silencio para los uniformados policiales y ciudadanos que han fallecido víctimas de la delincuencia de esta guerra. Teníamos todo en contra, pero estamos ganando esta batalla. Las muertes violentas han pasado de 38 diarias a 6 por día. La meta es la paz. La meta es ver a nuestros niños y jóvenes caminar sin miedo en los parques y las plazas. Estas palabras de aliento a la institución policial las dio en el marco de la entrega de varios implementos de seguridad para los uniformados, como chalecos, radios y más. 1.752 equipos de comunicación portátiles, además cuatro robots para el trabajo de antiexplosivos, cuatro robots para el reconocimiento táctico en las operaciones, cuatro cañones disruptores, cuatro inhibidores de frecuencia y cuatro máquinas rayo X. Esto forma parte del plan de fortalecimiento de la institución policial que se adquirió en el gobierno anterior y donde aún falta entregar el cargamento de armas de fuego y municiones, que se lo hará en los próximos días. Constituyéndose por 7.361 armas cortas, 1.752 fusiles, 1.735 subfusiles y 30 fusiles de alta precisión. Zapata también anunció que en los próximos meses se incorporarán más uniformados policiales a la institución y que es necesario además contar con el apoyo de otras instituciones públicas, como el sistema de justicia y la asamblea, para ganar esta batalla contra las organizaciones delictivas.